La nieve se produce dentro de las nubes al unirse una partícula de polvo con una de agua. El agua, cuya composición química es H2O, tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. A medida que va cayendo en el cielo, se une con otras partículas de polvo con agua, juntando siempre 6 en la base, ya que la medida de sus ángulos entre el hidrógeno y el oxígeno es de 120 grados. Después, dependiendo de la temperatura y la humedad que haya, se siguen añadiendo más partículas de agua a este hexágono, formando las maravillosas figuras a las que les llamamos copos de nieve. Mientras más baja sea la temperatura y mayor sea la humedad, los copos tendrán formas más complejas y elaboradas. Son perfección matemática y física que nos regala la naturaleza. Vamos a revisar nuestros propios copos de nieve. ¿Estás listo? Lo único que necesitas son hojas blancas y tijeras. También puedes utilizar foamy o cartulina. Lo primero que vamos a hacer es que doblaremos nuestra hoja por la mitad diagonalmente para formar un triángulo rectángulo y recortarás lo sobrante. Después volverás a doblar por la mitad, desdoblarás y vas a llevar las esquinas hacia arriba. De esta manera. Lo siguiente es que dibujarás rectángulos puntiagudos, sin sobrepasar el doblez de la hoja, de la siguiente manera. Y vas a trazar cuatro rectángulos más pequeños a los costados. Al terminar, vas a recortar. Una vez que hayas recortado todo lo sobrante, abrirás con cuidado para no romperlo y tendrás nuestro primer copo de nieve. Te puedes dar cuenta que tiene seis lados. Vamos a hacer otro. Sigue los mismos pasos, doblas por la mitad, las esquinas las llevas hacia arriba. Ten en cuenta que el lugar en donde doblas es justo la mitad, para que nos quede proporcional. Vas a dibujar la misma forma que hicimos en el anterior. Exactamente igual. Solamente que aquí va a haber una pequeña variación, pues agregaremos otros pequeños triángulos. Al terminar, recorta con mucho cuidado. Es importante que deje los rectángulos pequeños, pues ellos harán la diferencia en el diseño de nuestro copo. Y ahora sí, a desdoblar. Listo, aquí tienes el patrón de cómo te debe de quedar. ¿Ves? Hay una ligera diferencia. Haremos lo mismo con otros dos, pero esta vez un triángulo será isósceles, que es ese. Está justo por la mitad y este es un escaleno. Todos sus lados son diferentes. Y vas a marcar el mismo patrón en ambos, para ver cuál es la diferencia si tomamos como base un triángulo diferente. Al terminar de marcar, vas a recortar con mucho cuidado ambos copos de nieve. Y al terminar, los vas a desdoblar. Fíjate muy bien la diferencia. En el triángulo escaleno, queda un poco descuadrado. Mientras tanto, en el isósceles, queda todo a la perfección, alineado. Espero que te hayas divertido mucho y que hayas aprendido mucho más. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.